Amigos míos, hola, soy Arturo Ruiz Tagle, aquí en la Comunidad Ecológica de Peñarolén. Tenemos nuestra fiesta, como ustedes ven, ahí está la gente. Bueno, va a ser bien parecida a la onda que vamos a tener los días miércoles a las 20 horas. Un programa donde ustedes van a ver a diferentes comediantes haciendo stand-up comedy para analizar la situación política que nos tiene realmente atrapados, sin salida. Y así será el programa, atrapados sin salida los días miércoles a las 20 horas. Bueno, aquí voy a seguir con el vacilón porque me toca actuar con los hippies.